Ojo que mañana el único tema en agenda para el Pleno en el Congreso es la votación para la designación de miembros del Tribunal Constitucional. Ojo, ojo que también es cierto que antes va a haber una reunión con la Junta de Portavoces donde podrán también tomar decisiones. Flexible es, ya va a depender de la decisión que tomen en este caso la Junta de Portavoces. Y para hablar precisamente sobre este tema, ya lo hemos dicho, es un día crucial para el país. Lo que ocurra mañana se encuentra con nosotros el Ministro de Justicia, el señor Vicente Ceballos, quien además, por el cargo que ocupa, es el asesor principal en temas legales de la Presidencia de la República. Ministro, ¿cómo está? Buenas noches. Rosana, buenas noches y muy amable por la atención que me brinda estas horas. Bueno, decimos que es un tema crucial que tiene que ver con este pedido que se ha hecho, esta solicitud con cuestión de confianza respecto a la modificación de lo que tiene que ver con la manera de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Pero el Congreso simplemente podría decir, bueno, voto y luego veo tu pedido. ¿No es cierto? Sí, hay múltiples posibilidades. Está en su derecho. Hay múltiples posibilidades, ¿correcto? Sin embargo, una cuestión de confianza no es una cuestión ordinaria, es una cuestión excepcional. Y obviamente amerita un tratamiento prioritario, diríamos una atención preferencial si cabe el concepto. Lo segundo, usted lo notaba con atención de ojo. Sí, efectivamente, mañana hay sesión de la Junta de Portavoces y luego Pleno, convocada con un único punto de agenda, que es la elección. Pero es una sesión ordinaria, no extraordinaria. Con agenda cerrada es la sesión extraordinaria, lo que puede permitir perfectamente que se pueda ampliar la agenda. Y a efecto de un requerimiento como el planteado por el Ejecutivo, de una cuestión de confianza, obviamente encaja perfectamente en la posibilidad de ser considerada. Claro, pero lo que no significa que les resta su derecho a reservarlo para las próximas horas o para el jueves. ¿Les asiste el derecho o no les asiste el derecho? Creo que acá tenemos que actuar las cosas, decidir, mejor dicho, las circunstancias que se han presentado con mucha madurez y mucha prudencia. O sea, acá hay un planteamiento desde una perspectiva constitucional de cuestión de confianza. Es decir, el Ejecutivo le está diciendo al Legislativo, requiero que me brindes la confianza sobre este tema específico. O sea, la connotación propia de la materia que está siendo requerida amerita que haya un tratamiento preferencial. Lo segundo, obviamente lo demás queda dentro del procedimiento parlamentario y a la discursionalidad de ellos. Sin embargo, creo yo, actuando con ponderación y con responsabilidad, tendría que darse una atención prioritaria. Claro, y ya digamos, pero esos son ya otros elementos de juicio, la ponderación, la eternidad, que esperamos todos, de todos lados. El presidente ha dicho hace algunos minutos en un medio de comunicación que si es que no se atiende este pedido, él lo interpreta como denegado. Pero eso no puede ser así de simple, ¿no? O sea, no es que si no ves mi pedido de la manera inmediata, como lo estoy solicitando y con la urgencia que usted también nos está señalando, y en ese contexto lo interpreto como denegado. ¿Eso se ajusta? Hay distintas posibilidades. Da la impresión de que no. A ver, hay distintas posibilidades que pueden darse el día de mañana, ¿no? Y usted ha empezado con la primera, ¿no es cierto? De que primero se aboque el Parlamento a lo que es la elección. Lo segundo, de que se postergue la presentación del Premier, porque tiene que sustentarlo, si el planteamiento se hace de manera personal. Primero elijo, por lo menos uno o dos. Podría ser esa posibilidad y postergar la presentación de la cuestión de confianza sustentada por el Premier. Lo segundo, el reglamento ahora inclusive de una, en esa sesión, en la próxima, puede deliberarse y votarse. O sea, varios escenarios que pueden darse. Obviamente esto también permite distintas respuestas. La primera es, ¿qué pasa si el Parlamento rechaza el planteamiento de la cuestión de confianza? Alegando que es improcedente, que no está pegado la ley constitucional. Eso es una posibilidad, pero claro, lo evalúan, lo miran, lo revisan y dicen, no cumple con los requisitos constitucionales. Ok, eso puede ser. Pero el presidente no se ha referido a eso. El presidente lo que ha señalado es, si no se atiende, dada la urgencia, para mí, para él, será interpretado como un rechazo. Mire, esta interpretación... No es que eso lo he dicho textualmente. Está bien, está bien, permítame. A lo primero, si no es atendido el Premier en la sustentación de la cuestión de confianza, alegando una cuestión de improcedencia, obviamente, inmediatamente, pues, debe ser entendida como una denegación. La segunda disyuntiva... Porque ya hubo en todo caso una votación, una revisión. La segunda disyuntiva que usted me propone, ¿no?, la posibilidad de que... Lo posterguen. Lo posterguen, ¿no?, cuando sabemos perfectamente que hay una cuestión importante, trascendente y relacionada al punto de agenda del orden del día. Ajá. Se corre para un horario o una fecha diferente, obviamente, está en la discrecionalidad del legislativo. Sin embargo, le hago la tingencia. O sea, hay distintas corrientes interpretativas de distintos expertos en materia constitucional que también nos trasladan la interpretación, que esto sería perfectamente conceptualizado como una denegatoria de la cuestión de confianza. Claro, por eso. ¿Cuál es su corriente, sobre todo, considerando que usted es el asesor legal del presidente y porque además lo ha dicho, y eso es lo que ya ha empezado a rebotar también en algunos medios impresos? En todo caso de web, ¿lo que ha dicho el presidente se ajusta a ley? A ver... O sea, ¿se ajusta a estas formas constitucionales? Sí, usted me está forzando a adelantarme a terrenos hipotéticos. No, no, le estoy pidiendo su opinión, que ratifique lo que ha dicho el presidente de la República. El presidente ha dicho que lo va a interpretar así. Mi pregunta es, ¿puede interpretarlo así? Permítame una respuesta en las distintas aristas que usted me la está proponiendo. En un primer momento, y lo estoy manifestando y reiterando, hay distintas colores interpretativas. Lo segundo es el escenario hipotético. ¿Qué pasaría si postergan la presentación de la cuestión de confianza y se procedería a lo que es a la votación? ¿Qué razón de ser tendría la sustentación de la cuestión de confianza? Si estamos entendiendo desde el Ejecutivo que esta cuestión de confianza está justamente dirigida a que se mejoren los mecanismos de selección y de elección de los magistrados del TC, podría forzar una interpretación en ese sentido también. No me está contestando si el presidente, mi pregunta puntual es, ¿el presidente lo que ha dicho? ¿Se ajusta a ley? ¿Que él pueda interpretarlo de esa manera? Es una posibilidad interpretativa. Yo no quiero plantearme una respuesta porque en esto hay un terreno hipotético todavía. Pero usted es el ministro de Justicia. Sí, pero yo no me puedo poner en un terreno de lo que no se ha dado. O sea, cada momento tiene su respuesta. El presidente sí se ha puesto en un terreno especulativo entonces. O sea, digamos, no es tan, tan, tan como él lo ha dicho. Nosotros tenemos que ir como gabinete a sostener una cuestión de confianza al legislativo. Sí, pero lo que pasa es que, mire, yo no soy abogada. Usted se la aceptó al presidente. Ayúdeme a entender si lo que dijo el presidente se ajusta a ley o no. A mí no me corresponde corregir al señor presidente de la República. Él tiene una opinión y la ha dado. Y nosotros, como ministro de Justicia, voy a ir acompañando al premier a sustentar una cuestión de confianza y a absolver los distintos escenarios que puedan darse mañana en el pleno del Congreso. Y se lo pregunté porque ya también algunos constitucionales han señalado que para que sea denegada una confianza tiene que ser votada. Y ahí solo acaban tres posibilidades. Sí, no o abstención. Entonces, perfecto. Usted lo arreglará internamente. Me imagino no arreglarlo, pero lo discutirán internamente esa declaración. Ok. ¿Hay plan B en caso se deniegue, ya con todos los requisitos de ley, esa cuestión de confianza? El plan B siempre ha existido y es la propia Constitución quien nos propone salidas. ¿Qué pasa si finalmente se niega la cuestión de confianza? ¿De acuerdo? La 134 sería la segunda negativa de cuestión de confianza. El gabinete tiene que renunciar y le queda la posibilidad de que el presidente pueda disolver el Congreso. Claro. Y cuando yo preguntaba plan B, no me aprecié bien, significa que ya estarán pensando en esa posibilidad, ¿no? O sea, de estar ya armando probablemente un gabinete. Porque es una posibilidad, por lo menos, como dirían, 50-50, mínimo. Cuando llegamos a... Entonces, y formar un gabinete, ya se ha demostrado, por lo menos en estos meses, pues no ha sido tan fácil, ¿no? Ha tomado como 15 días y eso sería trágico. Le explicaba inicialmente, ¿no? Una cuestión de confianza no es un instrumento constitucional frecuente, ¿correcto? Es excepcional. Y al hacer uso de este... Bueno, pero vamos por el cuarto, ¿no? De este mecanismo... Sí, pero cuarto forzado por las circunstancias. O sea, era usual hablar de vacancia. Ya está empezando a ser usual en nuestro país. Era usual hablar de vacancia. O sea... Pero ojo, sin salirnos del marco constitucional. No sé, por supuesto. Todo apegado a los mecanismos que propone la propia Constitución. ¿Y por qué? Si así nos ponemos apegados a lo que establece la Constitución, ¿cómo entiende la posición del Congreso de la República que dice mi responsabilidad es la elección de los miembros del Tribunal Constitucional? Estoy apegado a lo que dice la Constitución y a lo que dicen las normas. ¿Por qué me quieren recortar ese derecho? Claro que no es recortarlo, pero sí cambiarme las reglas de juego ahora, en este momento. ¿Por qué? Porque no les gusta. Así de simple. En absoluto. Respetamos la Constitución. Y el 201, de manera espesa, señala que esta es una competencia exclusiva y excluyente del legislativo. Elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Correcto? Pero el mecanismo, el procedimiento de elección no está normado en la Constitución. En consecuencia, aquí... Sí, es una ley. No, está en la ley orgánica, en el artículo 8, la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Y lo que se está proponiendo es una corrección al artículo 8. En consecuencia, acá no se está trastocando, ni mucho menos quitando esa competencia del legislativo, que es elegir a los magistrados. O sea, acá hay una confusión. Estamos haciendo una propuesta para mejorar los procedimientos de selección y de elección finalmente. ¿Por qué ahora? Porque no es que recién se sepa. Este encargo, desde el momento en que se crea una comisión integrada por congresistas para que cada uno haga sus propuestas, no es de la última semana. Ya tiene algunos meses. ¿Por qué recién ahora les preocupa eso? No, no es que nos preocupe recién, Rosana. Escúchame. La pregunta sería a la inversa, ¿no? El Congreso, ¿por qué le da celeridad en estas dos últimas semanas? Porque si no mal recuerdo, y corríjame en la fecha, es desde el 13 de septiembre que recién le da y reimpulsa el proceso. Porque si bien el doctor Ernesto Blume dio cuenta legislativo que vencía su periodo el año pasado, y el periodo venció el 3 de junio de seis magistrados, ¿por qué recién a partir del 13 de septiembre es que reacciona el legislativo? Y ojo, ¿eh? Presidente, el Premier y mi persona, hemos estado siempre expresando nuestras observaciones al procedimiento y mecanismo con el cual se estaba decidiendo en celeridad extrema lo que es la elección de estos magistrados. Para usted, dice, a partir de la fecha en que se dice, alcánzame tus candidatos, pero esto no empieza en ese momento, ¿no? En el momento en que se crea una comisión que se dice, señores congresistas, fulano, soltano y mengano, ustedes se encargan de esto, es ahí donde empieza el proceso, ¿no? Cuando le estás pidiendo a sus candidatos y se lo vuelves a insistir, y se lo vuelves a insistir y los otros grupos no lo presentan. Entonces, el tiempo es mayor. Esto está tomando el momento en que le dice, oye, tu candidato ya trabajaste, ya estuviste hace un tiempo. O sea, no empieza con los nombres, empieza con la conformación. Obviamente, mire, en la forma de constitución de la comisión especial, porque así está particularizada en la ley orgánica del Tribunal Constitucional, establece que es un procedimiento ordinario, un procedimiento especial. Esto ya estaba preestablecido, ¿correcto? Pero no se le dio el impulso. Y el impulso se le da justamente en la fecha que le estoy indicando, el 13 de septiembre. O sea, en escasamente dos semanas. Y es más, lo ha denunciado el congresista Alberto Quintanilla, que en escasamente media hora se decidió quiénes eran los 11 candidatos. O sea, ¿podemos estar de acuerdo con ese procedimiento? Y es más, aquí se ha hablado de que hay una actitud de copamiento, de direccionamiento, en absoluto, nada de eso. Simplemente decir transparencia, publicidad. Obviamente no estamos hablando de cualquier órgano constitucional. Hablábamos de la institución que debe tener mayor solidez, porque de ella depende la institucionalidad propia de nuestra democracia. Hay un tema que también está preocupando, que tiene que ver con un video que incluso hemos compartido con usted, le han mostrado al momento. Y es que es la imagen de una persona que se presenta como la subprefecta de banda Chilcayo. ¿Le parece si vemos el video? ¿Es parte de la idea? Ahorita sí, nos permite por favor pasar el video que nos ha llegado. ¿Es parte de la palabra y dependerá de ustedes, según su voluntad, a voluntad de ustedes, su respaldo y voto del presidente Martínez Caro, lo que ustedes tienen conocimiento que quiere hacer el cierre del Congreso? Entonces quiere adelantar las elecciones para el cierre del Congreso, dando a ustedes, según su voluntad, me voy a reiterar, voto y confianza y respaldo, sobre todo. Claro. ¿De qué institución es? Soy la subprefecta de la banda Chilcayo y estamos encarados a todos los subprefectos y prefectas. Ah, ya, de la banda Chilcayo. Exactamente, no solamente, de todos los distritos y también todo lo que es. ¿Su nombre, disculpe? ¿Su nombre? Frecia. Frecia. Así es. ¿Qué Frecia? Disculpa. Tiene que saber todo. Lo que pasa es que yo no estoy viniendo así como el huevo recta y yo no estoy viendo ni paseando nada de eso. No, solamente, creo que todos normalmente se presentan, su nombre, su... Esto lo vamos a entregar personalmente, exacto, ¿por qué? Nos lo vamos a entregar personalmente porque el día lunes se va a hacer la inauguración del hospital de Tocache y ahí va a ser el presidente Martín Vizcarra. En la cual no solamente yo, los demás subprefectos y subprefectas, subprefectas, subprefectas de los distritos y provincias van a estar presentes sí o sí el día lunes. En la cual cada uno va a entregar eso. Exactamente, y estar presente para la inauguración. Si ustedes están presentes, pueden ir, no hay un problema, pueden ser prestigios, no hay ningún problema. Porque lo que tengo acá va a ser entregado personalmente al presidente Martín Vizcarra. Así es. Dependerá de ustedes, si lo voy a reiterar. Y ya por decir el Congreso de Guatemala. Si ustedes sean según la voluntad de ustedes. ¿Cómo entendemos eso de que estamos los prefectos y subprefectos trabajando en esta campaña? ¿Se puede entender de esa manera? Y da la coincidencia que hoy día también, precisamente el presidente de la República ha dicho mañana yo estaré, y nombre exactamente esa zona de perdón, y también dice voy a estar ahí para inaugurar el hospital del que está hablando precisamente la subprefecta. ¿Cómo entendemos eso, ministro? Mire, deploro y rechazo este tipo de actitudes, en principio. Nosotros las autoridades, obviamente el ministro de Estado o su prefecto, prefecto, tenemos el deber de guardar la neutralidad. Cualquier interpretación contraria sería hacer mal uso de las responsabilidades funcionales que tenemos cada quien. ¿Va a ser retirada de esa señora? Obviamente, este es un hecho sumamente grave y delicado. Y en buena hora que se ponga de manifiesto, porque tiene que darse un correctivo de forma inmediata, de parte del ministro del Interior. Así es, porque además coincide con también algunos pronunciamientos que están haciendo, por ejemplo, hemos tenido acceso, que se lo alcanzaremos luego, a un pronunciamiento de autoridades de la Mayeque, donde precisamente está prefecto y subprefectos. Entonces, entiende usted nuestra preocupación, ¿no? No, obviamente lo comparto. Que se haga uso de personal del Estado, de funcionarios públicos, para un tema que es de orden político. ¿No es cierto? Estamos totalmente de acuerdo en esa gravedad. La Administración Pública y estos niveles de autoridad, especialmente, no pueden actuarse con sesgos políticos partidarios, ni mucho menos con inclinaciones ideológicas. Muy por el contrario, tiene que resguardarse siempre el principio de neutralidad, que es una exigencia propia de todo buen gobierno. Ya. Para continuar con este tema de la cuestión de confianza, que ya con esto también cerramos, se requiere unidad dentro del gabinete ministerial. Según algunas informaciones, no la ha habido, respecto al tema de la presentación de cuestión de confianza para el tema del adelanto de elecciones. ¿Cómo se va a una guerra si no se tiene unidad dentro de su propio ejército? Y le pregunto, además, si es que esto es real o no. Es que no se trata de una guerra. Se trata de una confrontación de criterios políticos. Bueno, el país tiene la sensación de que ustedes están en guerra. La guerra suena a extremos, ¿no? Pero bueno, en fin, mire, yo rechazo con la mayor contundencia posible de que hubiera algún fraccionamiento o división al interior del Consejo de Ministros. Es más, con previsión el día miércoles, en tanto estábamos desarrollando la sesión del Consejo de Ministros, y creo que no es ninguna incidencia, ¿no? El señor ministro de Economía me enseña de su tablet un comentario de un Twitter, ¿no? Que manifestaba que los tecnócratas encabezados por el ministro Oliva. Y obviamente era todo lo contrario que estaba aconteciendo. En el gabinete discutimos temas políticos innegables. Y todos dan su punto de vista constructivo, positivo, sumando esfuerzos, buscando la mejor salida. Pero ya a desavenencias que uno está tomando decisiones por la fuerza, motivados por ciertos condicionamientos, definitivamente eso no existe. Hay unidad, hay consenso. Bien, muchísimas gracias por esta entrevista, ministro. Y la verdad, confiemos en que yo sí creo que de los dos lados tienen que ceder algunas cosas, ¿no? O sea, para no tener que llegar a situaciones extremas como país. De los dos lados, ¿ah? Yo no diría solamente el Ejecutivo. Creo que todo radicalismo, si todo extremismo no conduce a nada bueno. Así es. Por la salud del país, por el fortalecimiento de nuestra democracia, la clase política tiene que ponerse en mejor disposición para fortalecernos en democracia una mejor oportunidad. Bien, muchísimas gracias. A usted. Bien, y bueno, después de agradecerle al ministro por esta presencia aquí en vivo, estamos...